El subsidio a gasolina garantizado todo el año, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene garantizado el subsidio a los combustibles durante todo el 2022, por lo que el precio de las gasolinas y diésel no aumentará este año. Durante la conferencia matutina del viernes 17 de junio, el titular del Ejecutivo negó los rumores que señalan que en las próximas semanas el subsidio a los combustibles dejaría de ser del 100%, por lo cual el precio de estos aumentaría, el mandatario declaró. Todo el año este lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio y vamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Esto es lo que quisieran. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. El presidente López Obrador señaló que se están vendiendo un millón de barriles diarios a 110 o 113 dólares por barril y esos excedentes permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México cueste menos que en otras partes del mundo. Puntualizó que el subsidio a las gasolinas ha ayudado a controlar la inflación y destacó la compra de la refinería Deep Park, la cual, de acuerdo con sus declaraciones, ha dejado una utilidad de 450 millones de dólares en seis meses. También destacó que el precio de las gasolinas en México es más accesible que en Estados Unidos, por lo que muchos extranjeros viajan a ciudades fronterizas mexicanas para llenar los tanques de sus vehículos, comentó que esto no se va a impedir porque al país vecino le está pegando mucho la inflación de los energéticos. En la actualidad, México subsidia el 35% del precio minorista de la gasolina a través del uso de fondos de su ganancia extraordinaria del petróleo. De acuerdo con Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, de no tenerse este subsidio, el costo de la gasolina pasaría de 22 pesos por litro a 34 pesos. Sin embargo, a pesar del subsidio gubernamental, el precio promedio de la gasolina regular registra niveles históricos. Su costo a nivel nacional cerró en la semana del 6 al 12 de junio en 21.736 pesos por litro, lo que representó un aumento anual de 7.2%. Asimismo, los registros del Inegi revelan que el precio de la gasolina verde reporta tres meses consecutivos a la alza. Pese al subsidio, en 13 entidades del país, el costo de la gasolina rebasa los 22 pesos. Si no quieres perderte ningún detalle sobre los precios de las gasolinas, no olvides darle like al video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tal parece que al menos por ahora, el precio de la gasolina no subirá. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de su costo actual? Te leemos.